Música 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 El cuchitri. Nicolás, ¿qué tú quieres? Tengo hambre. Vamos a un sándwichito. ¿Cómo que tú tienes hambre? Si tú acabas de comer. Tengo hambre, no seas conmigo. Si sigues comiendo así, te vas a cagar encima. Te lo estoy diciendo. I'm so rude with me, amor. ¡Madre María! ¡Mieta! ¿Cómo va a ser? Ay, tu amigo. No me hambre. No me hambre. No me hambre. ¿No me hambre el sándwich? No, Nicolás, no me hambre. No, no me hambre. I don't make me my sándwich. ¿Qué te dice? Te lo quiero. Que te lo querés decir. De mi corazón. Pero hay que tener. ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Oh corazón! ¿De verdad que está hecho un poco indulto? ¡Come! 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 ¡No entiendo dónde está esta comida! ¡Mierda! ¡Ave María! ¡Camba! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy! ¡Ah... ¡Oh! 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 ¡Ave María! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.